La agencia estatal de medicamentos AGMET emitió una circular 40 quebrado 2020 en la que señala el uso experimental de tres medicamentos en fases de investigación clínica para el tratamiento de los pacientes aislados por coronavirus en el país. Estos tres productos son ViverMet en comprimido de 6 miligramos, Solantra en crema de concentración en un gramo y la Irmectina en comprimido de 6 miligramos. Asimismo, el comunicado de la AGMET señala que está prohibido el uso de medicamentos de uso veterinario en humanos porque ello debe precautelarse que se utilicen estos productos. Siendo esta una aclaración respecto al uso de Ivermectina, se detalla los medicamentos de uso en humanos cuya composición responde a Ivermectina. Finalmente, AGMET señala que lo expresado aplica a todos los medicamentos que se vienen utilizando para el tratamiento de COVID-19, dado que esta indicación no figura en ningún prospecto o rotulado. Y sobre el tema del director del CEDES, La Paz señala que no se realizaron tratamientos con el medicamento Ivermectina a pacientes con coronavirus porque no existe una validación sobre este fármaco. En Bolivia existen pacientes con coronavirus que superaron la enfermedad y fueron dados de alta, sin embargo, el tratamiento según las propias autoridades fue en base a antivirales e hidratación de los infectados. El director del Servicio Departamental de Salud de La Paz explica que lo que se hace en el exterior son pruebas con ese fármaco. Señala que lo que se hace en el país a los pacientes es un tratamiento en las distintas instancias de evolución. El aislamiento, cuando está internado, cuando está en terapia intermedia y cuando está en terapia intensiva. Lo que está haciendo en muchos casos es un tratamiento de pruebas en todo el mundo, no solo aquí. Entonces, lo que se hace es hacer las pruebas, se hace un tratamiento sintomático previamente y de acuerdo a la complejidad de su sintomatología se va haciendo el tratamiento en las distintas instancias. No tener referencias, solamente referencias por ciertas noticias que se han utilizado en algunos pacientes, pero no tener los resultados, cuál es el efecto al final. Se tiene que hacer una validación con muchos pacientes y con mucho tiempo, no es solamente... Si en uno da buen resultado, en otros puede que resulte mal. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la hidrocloroquina que estaban usando en el Brasil, ha matado a 15 personas. Finalmente, el director del CEDES explica que las sociedades científicas recomendaron el uso de varios fármacos para tratar a los pacientes con COVID y es lo que se hace. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud señaló que no le corresponde a él, sino al comité científico pronunciarse sobre la ivermectina. Dijo que serán ellos quienes establezcan si se puede emplear como tratamiento contra el COVID-19. ¿Por qué el Ministerio de Salud no toma en cuenta la ivermectina como medicamento contra el coronavirus? No es de mi pertinencia. Ha habido el comité científico compuesto por todos los presidentes de las sociedades científicas del país que han determinado ciertos protocolos. No participé yo en esto. Ahora, ¿hay médicos que lo están utilizando, están suministrando esto e indican que esto está sanando pacientes? Es probable, pero todo tiene que tener rigor científico. El rigor científico se basa en estudios estandarizados, por ejemplo, de hacer pruebas de hombre ciego, pruebas comprobativas con otros medicamentos. Es decir, la realidad científica tiene que darnos la razón. Y si esto está evidente, entonces se llama evidencia, medicina basada en la evidencia y se utiliza. ¿Esto tiene 30 años de creación y se lo ha aplicado en Europa y Estados Unidos? Es probable, pero no sabemos la cantidad de los protocolos que han usado. Yo al menos no estoy enterado de ello. Para eso existe el comité científico compuesto por los presidentes de las sociedades científicas nacionales. ¿Es un producto caro, económico? No, no lo sé. No lo conozco en realidad porque es de uso veterinario. Yo soy médico humano.